Capítulo 1. El gran propósito determinado. Esta filosofía se basa en siete premisas principales. La primera premisa afirma que la determinación del propósito es el punto de partida de todos los logros. Este propósito debe estar acompañado de un plan definido que se implemente con las acciones necesarias. No es crucial que el plan sea perfecto, ya que puede ajustarse en el camino, pero lo esencial es tener un propósito claro y decidido. Y es muy importante definir qué se busca obtener y actuar sin reservas ni condiciones, como base fundamental para lograr cualquier éxito. La segunda premisa establece que para lograr que alguien haga algo, siempre debe existir un motivo adecuado. Esto aplica tanto a los logros personales como a actividades comerciales, como las ventas, donde la clave para convencer a alguien de hacer algo, como comprar, es proporcionarle una razón convincente que lo motive. Además, existen nueve motivos fundamentales que impulsan las acciones humanas, que son la supervivencia, ganancia económica, el amor, sexualidad, deseo de poder y fama, el miedo, la venganza, libertad de cuerpo y mente y el deseo de crear. La tercera premisa plantea que cualquier idea, plan o propósito dominante que se repita constantemente en la mente, asociado a un deseo ardiente de realizarlo, será aceptado por el subconsciente y puesto en acción. Esto implica que la mente subconsciente tiene un poder significativo en el logro de los objetivos y que, a través de la repetición constante y la emoción asociada, la mente subconsciente moviliza los recursos para convertir esas ideas en realidad. Sin embargo, este proceso toma tiempo. La mente subconsciente no cambia de inmediato. Debido a la inercia de los pensamientos y hábitos previos, la mente tiende a regresar a esos patrones negativos o de falta de enfoque. Para superar esto, se requiere repetición constante y emoción, lo que acelerará la aceptación de las nuevas ideas y las convertirá en acciones más efectivas. La clave es mantener la fe, el entusiasmo y respaldar cada plan con un espíritu de creencia. La cuarta premisa establece que cualquier deseo, plan o propósito dominante respaldado por el estado mental conocido como fe es tomado por la mente subconsciente y puesto en práctica de inmediato. Esta fe no se refiere a una simple esperanza o creencia débil, sino a una certeza mental donde ya puedes ver el objetivo cumplido antes de empezar. Solo en este estado la mente subconsciente actuará rápida y decisivamente, convirtiendo el deseo en acción. Aunque la fe en el deseo es crucial, no basta solo con visualizar o creer en él. Las personas deben tomar acción constante y decidida para que la fe tenga un poder real y tangible. Esta premisa aclara que la fe, cuando es sincera y firme, condiciona a la mente subconsciente a actuar. Pero esa acción no es automática ni mágica. Es aquí donde entra el papel de tomar decisiones y moverse hacia el objetivo. La fe otorga la convicción de que aquello que se desea ya es alcanzable, pero requiere esfuerzo, disciplina y perseverancia en las acciones diarias. El proceso se completa cuando una persona toma decisiones que alinean su vida con su propósito o deseo dominante, eliminando dudas y titubeos. Esta fe firme impulsa a actuar de forma consistente, sin importar los obstáculos que se presenten, porque la convicción interna es que el resultado ya está asegurado en la mente. La fe, en combinación con la acción, es lo que materializa el deseo. Creer es el primer paso, pero actuar en esa creencia es lo que permite que la fe se convierta en resultados concretos. En la naturaleza, todo requiere acción para lograr resultados. Por ejemplo, un agricultor siembra una semilla y sigue ciertos pasos antes de que la naturaleza la convierta en una planta que produce fruto. Así como la naturaleza requiere que sigamos sus reglas para obtener cosechas, la mente también realiza y necesita un plan claro respaldado por la fe y el trabajo consistente para materializar el deseo. Esta ley de acción y reacción es constante. Cuando tomas acción con fe, la naturaleza responde, pero no sin que tú hagas tu parte. La quinta premisa expone que el poder del pensamiento es la única cosa sobre la cual cualquier ser humano tiene control completo e incuestionable. Este poder es tan vasto que se relaciona directamente con una inteligencia infinita que permea todo el universo. El pensamiento es lo que permite a la persona conectarse y acceder a esta inteligencia, que está presente en el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Aunque existen estas cuatro fuerzas, tiempo, espacio, energía y materia, no tendrían utilidad sin una quinta, que es esta inteligencia universal. Es decir, todo en el universo opera con base a un principio de orden e inteligencia y el ser humano puede aprovechar esta fuerza mediante su capacidad de pensar y controlar su mente. Una persona exitosa aplica la quinta premisa al reconocer que el poder del pensamiento es su herramienta más poderosa y, de hecho, la única que puede controlar completamente. Esta capacidad de pensar no es solo para generar ideas, sino para acceder a una inteligencia universal que permea todo lo que existe. Los individuos exitosos comprenden que el pensamiento, cuando está alineado con un propósito claro y apoyado por acción, puede influir en el curso de los eventos. Y, ¿cómo lo hacen? Primero, ejercen un control consciente sobre sus pensamientos. Saben que sus pensamientos son energía que afecta al mundo exterior. Por ello, enfocan su mente en lo que desean lograr y eliminan pensamientos de duda, miedo o fracaso. Esta claridad mental los conecta con esa inteligencia infinita que está en todo lugar y en todas las cosas. Segundo, los exitosos entienden que este poder del pensamiento permite acceder a ideas y soluciones más allá de lo que parece posible. Al confiar en esta inteligencia universal, la persona exitosa no depende solo de su propia capacidad limitada, sino que se abre una fuente inagotable de conocimiento y creatividad, lo cual les permite superar obstáculos y encontrar caminos innovadores hacia sus metas. Finalmente, reconocen que todo lo que ocurre en el plano material, energía, tiempo, espacio y materia, está gobernado por esta inteligencia superior. Así, integran sus pensamientos con la acción organizada y perseverante, conscientes de que las leyes universales responden a sus decisiones y esfuerzos cuando están alineados con un propósito elevado. Entonces, una persona exitosa dirige su pensamiento para conectar con una fuente más alta de sabiduría y actuar con confianza, sabiendo que el universo responde a su mente. La sexta premisa plantea que el subconsciente parece ser la única puerta a través de la cual el ser humano puede conectarse con la inteligencia infinita. Aunque esta conexión no puede probarse de manera definitiva, numerosas observaciones y experimentos sugieren que esta teoría es cierta. La mente subconsciente es extremadamente receptiva al pensamiento y la emoción y actúa como un puente hacia esa inteligencia universal que gobierna todas las cosas. El elemento clave para aprovechar esta conexión es la fe basada en la determinación de propósito. Es decir, cuando una persona tiene un propósito claro y lo sostiene con una fe firme, su subconsciente puede sintonizarse con esta inteligencia infinita, facilitando la materialización de sus deseos a través de acciones conscientes e inconscientes. La séptima premisa establece que cada cerebro está equipado con un aparato receptor y transmisor de vibraciones de pensamiento. Esto significa que los pensamientos emiten una energía que puede ser recibida o transmitida, similar a como funciona la radio. Según esta premisa, el cerebro humano se puede imantar con la naturaleza del propio propósito, lo que provoca que se atraigan a los equivalentes físicos o materiales de este propósito. El mensaje central aquí es la importancia de tener un propósito claro y determinado, ya que al sintonizar la mente con ese objetivo, las circunstancias y personas necesarias para alcanzarlo empezarán a alinearse y aparecer en tu vida. Es fundamental ser consciente de lo que se emite mentalmente, ya que los pensamientos condicionan las realidades que atraerás. El éter es el medio que transporta las vibraciones de pensamiento de un cerebro a otro, similar a como las ondas de radio se transmiten a través del aire. El éter es como una especie de sustancia o campo omnipresente que lleva los pensamientos entre las personas, facilitando la comunicación mental y telepática. En este contexto, cuando un individuo tiene un propósito claro y lo mantiene en su mente, las vibraciones de su pensamiento viajan a través del éter y atraen personas y circunstancias y recursos que están alineados con ese propósito. Así, el éter actúa como el medio natural que conecta el poder de los pensamientos con la realidad externa, ayudando a materializar aquello en lo que el individuo enfoca su mente. Por lo tanto, los pensamientos transmitidos a través del éter facilitan la atracción de los equivalentes físicos y materiales del objetivo mental. Un ejemplo de esto podría ser un emprendedor que tiene un propósito claro de crear una empresa exitosa. Al mantener este propósito constante en su mente y al enfocarse en pensamientos positivos y enfocados al éxito, empieza a atraer oportunidades y personas que le ayudarán a lograr su objetivo. Por ejemplo, puede encontrarse con inversores interesados o colaboradores con habilidades clave. Debido a que sus pensamientos están emitiendo vibraciones que atraen esas circunstancias hacia él, o un científico que trabaja en la cura de una enfermedad rara, mantiene su mente enfocada constantemente en encontrar una solución, visualizando el éxito de su investigación y creyendo firmemente que logrará avances. A través del éter, sus pensamientos sobre este propósito envían vibraciones que pueden atraer ideas innovadoras o incluso descubrir investigaciones previas que otros hayan pasado por alto. Además, estas vibraciones podrían atraer a colegas que estén en sintonía con su búsqueda, tal vez otros laboratorios o incluso de campos completamente diferentes que le aporten nuevas perspectivas o tecnologías que aceleran su investigación. Los beneficios de la determinación de propósito. La determinación de propósito tiene algunos beneficios clave, como los siguientes. 1. Desarrollo personal. La determinación de propósito ayuda automáticamente a desarrollar autosuficiencia, iniciativa, imaginación, entusiasmo, disciplina personal y concentración. Estas cualidades son fundamentales para cualquier éxito significativo. 2. Eliminación de la negatividad. Cuando tomas una decisión firme y te comprometes con un objetivo, las dudas, el miedo y las indecisiones desaparecen. La mente se vuelve positiva y enfocada, lo que excluye las actitudes mentales negativas, que de otro modo podrían sabotear los planes. 3. Reconocimiento de oportunidades. Al tener una mente enfocada en el éxito, las oportunidades relacionadas con tu propósito se vuelven más visibles. Además, la determinación proporciona el valor necesario para aceptarlas y actuar en consecuencia. 4. Creación de oportunidades. Más allá de reconocer oportunidades, esta determinación te impulsa a crearlas cuando no existen, fomentando una mentalidad proactiva y emprendedora. En resumen, la determinación de propósito te capacita para eliminar obstáculos mentales, desarrollar cualidades clave y estar más atento a las oportunidades que te acerquen al éxito. Cabe mencionar también que una de las razones más comunes por las cuales las personas no logran el éxito es por una actitud de descuido o indiferencia a su propio potencial. Las personas tienden a ignorar el gran poder y control que tienen sobre sus pensamientos, lo que les priva de los beneficios de establecer un propósito claro en la vida. Muchas veces, este descuido se debe a la falta de confianza en uno mismo, la falta de enfoque en el propósito o el no reconocer las propias capacidades. Cuando alguien no toma el control de su mente y sus acciones, queda a merced de las circunstancias. En cambio, al reconocer y aprovechar su poder mental, puede trazar su destino y superar la pasividad que deriva de la indiferencia.